Y qué orgullosa tú que estás, Juliana, cuando supimos que no es... El destacado venezolano en el béisbol de las grandes ligas, Luis Aparicio Montiel, visitó a los niños hospitalizados del Saúl. Bueno, sinceramente yo le doy las gracias al que sacó la idea de que yo lo visite, porque veo en la situación de esta juventud que con mucho ánimo ustedes han tratado de que ellos la pasen bien y yo estoy seguro de que sí la están pasando bien. Allí Aparicio les obsequió su libro de referencia a Béisbolista, donde cuenta todo lo que vivió en el béisbol de las grandes ligas y que ahora resume en un libro denominado Mi Historia, Luis Aparicio, con Augusto Cárdenas. Aparicio, acompañado de la directora del hospital, regaló sonrisas a los niños y niñas y al mismo tiempo firmó pelotas y compartió con ellos su pasión por el deporte.